El director general de la Policía Nacional, General Ney Aldrin Bautista, realizó este sábado un recorrido por la Dirección Regional Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís, donde entregó una flotilla de seis camionetas. Nosotros tenemos que hacer una distribución de la logística de manera estratégica, a fin de que la región del Nordeste sea cada día más segura y que los policías puedan tener un patrullaje continuo 24-7 más efectivo. Tras la entrega de los vehículos recibidos por el general Pacheco Garavito, el director policial Bautista sostuvo que con la colocación en las calles de estas unidades se logra hacer más eficiente el servicio de la policía en esta zona de la República Dominicana. Además, anunció para el próximo lunes el lanzamiento del operativo Navidad Segura. En la provincia de Duarte, Miguel Montilla, Objetivo 5.